Hey que pasa gente aquí en Darksiders Ya el segundo capítulo, segunda parte como lo queréis llamar Otra parte más de este gran juego Es que encarnamos a guerra Bueno vamos a cargar partida y vamos a cargar la idea de 38 segundos No tiene 20 segundos más porque he hecho una prueba Y creo que ya va bien el audio Ya que después le voy a pasar un programa y... Sube las cosas y más a ver Bueno, eh... Esta parte la vamos a hacer muy rápida Si nos van a conseguir la arma para Bugnik Nos venimos aquí, aquí hay uno de los cofres Lo podéis conseguir sin coger todos los cofres Bueno, seguimos y otra está en ese edificio Es todo el reto, te pegas a la pared de la derecha Bueno y aquí vamos a aparecer por fin los primeros enemigos Que son, para así decirlo, más dificilillos Pero mirad Bueno, por fin nos vamos a bloquear Nos vamos a bloquear, venga Venga ya, seco A tu casa Listo, y hay un agujero Pues tenéis que meter por este agujero Aunque ya lo estáis viendo en el mapa gracias al busca tesoros Y a ver... Estamos con 326, no está mal Vamos a matar esos que hacemos aquí Y venga, para casa Ahí al fondo hay uno de vida así que no se coge Venga, venga, venga Y para atrás Venga, venga No me llame, tú No me llame, tú Venga, venga ¿Dónde vas? Venga No, au Venga, venga Venga, venga Vamos a dejarlo tibio Venga Y a ver... Aquí No hay que ir Y vamos a hablar ya con Bull Green Tenemos suficientes almas para saciar el apetito de Bull Green Quizá ahora sacie nuestra curiosidad Puede que sí No hay que ir Bueno, no me queda bien ese del fondo El del fondo El del fondo A ver, mira Venga, por tu caso Venga, vamos a hablar con Bull Green Venga, a ver Venga, venga Que los centrales tienen conciencia Pero con esto Puede que llegues A... Un acuerdo Al atravesar la puerta Busca la prisión de Samael Hubo un tiempo En que Samael tenía casi el mismo poder Que el príncipe oscuro Se podría decir que Suponía una amenaza Te darás cuenta De que no es amigo Del destructor Señor, búscame. Cuando hayas recogido más almas, valdrá la pena. Vamos a activar el cuerno cuando esté equipado. Algunas criaturas pueden ser empujadas por el golpe ensorizado del llamador de la tierra. Primeramente, ahí. Vamos a asignarlo. Asignar al de arriba. Y, como dije, aquí los golen están tremendos, tío. La llamada de mis ancestros. Al fin han despertado de su profundo sueño. Entonces, ¿somos libres? Nadie será libre mientras el destructor esté vivo. El destructor, sí. Estamos obligados a servirle, pero si no hemos sido el móvil, sus enemigos son nuestros amigos. Pasa, amigo. Debes traer la victoria. Debes traer la libertad. No, pues. Ahí, venga. ¡Brescar! ¡Por la libertad! Pues hay un edificio. Y para qué llevamos toda la vida, así que... Sí, llevamos toda la vida. Vamos a ir primero por aquí. A ver qué hay. Vale, cerrado. A ver... Es que estoy pensando... Porque creo que por aquí podría haber un cofre o algo, pero... Bueno, vamos por aquí. Y... Bueno, venga. Si me gusta, que pete. Bueno, vamos a coger este y... Bueno, vamos a coger este y... Si me gusta algún zombie o algo, no vale. Aquí sí. A ver, no hay nada. Ok. No hay nada. Y... Hasta ahí ahora mismo no voy a llegar... No sé que tengo otros objetos o algo así... Venga, 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 venga Muy bien, si le das al dash hacia la izquierda no funciona Me gusta Curadme Zombies putridos, curadme A ver, un momento Nadar, si A ver Yo no sé si voy aquí por la historia o voy aquí por un objeto Sí Algo que nos va a interesar mucho Bueno, un fragmento de la piedra de vida Vamos Los que habían jugado Devil May Cry Si encima lo he dicho en plan guay, es Devil May Cry Creo que se decía Que otros juegos tenían este tipo de sistema Legend of Zelda Si juegos los que puedas ir aumentando tu indicador de vida Que no sea como en Bioshock que es comprándolo Pues eso va por fragmentos Como tienes todos los fragmentos Pues Ya sabes, pieza nueva Pieza nueva de vida A ver A ver A ver A ver A ver A ver Orca Y Durbiente Ahí Ahí Mira, ya me voy a botar en el mismo antiguo Mira ya me voy a botar en el mismo antiguo Se desangre ahí Vamos a matar a los enemigos, rápido No ve Me ha sido Me han pegado en cero coma Y venimos aquí Que hasta tú deberías temer, Ginete Una vez fuiste fuerte Pero ahora eres débil y estás solo El Destructor está al canto de tu llegada En este momento está dirigiendo sus ejércitos contra ti Pues no perderé el tiempo Enfrontamiento ahí poderoso ¿Cómo te llamas? A ver cuántos más Malo, me hace poco más ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Me parece que no hay problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más asistente, me hagas malas ¡Suscríbete! 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 ¡Y... por tu casa! ¡Venga! ¡Brazo por fuera! Otro brazo, otra vez y... ¡Para tu casa! Ahora soy débil pero no tanto como tú... Bueno, empezamos a completar el circuito con la sangre del General Fantasmal. Tenemos que poner los espatos que no estén escupiendo sangre y nos falta esta. ¡Ay! No tengo ningún interés en matarte, Samael. El Destructor no está a tu alcance, ni al mío. ¿La prisión te ha vuelto un cobarde? ¡Ah! Puede que haya una forma, pero tendrás que adentrarte en el capital del Destructor. Por desgracia, cuatro de sus elegidos guardan la torre. Tráeme sus corazones y no hagas ninguna pregunta. Tengo mis razones para ayudarte. Las tengo. ¿Dónde puedo encontrar a esos guardianes? Primero, busca la Catedral del Crebusco, donde mora Tiamat, la Reina Murciélago. Sus dominios son un auténtico infierno. Nunca llegarás a ellos por tierra. Sube a las alturas con esto. Bien. Y tráeme su corazón palpitante. No es como mola, nos acaban de dar un pequeño power-up, que son... Son en plan, mira. Eso que no creáis, nos va a ayudar mucho. Vuelo de las sombras se llama. Estas alas sobrenaturales le permiten a la guerra planear temporalmente después de un doble salto. Mantén pulsada para planear usando el vuelo de las sombras. Pasa por las corrientes de las sombras para ascender por el aire. Mmm, me gusta. Pero seguimos sin poder correr. Y toca mucho los cojones. Y eso es una corriente oscura, pero vamos a cargarnos al gran duñón. Que está ahí en medio. Sí, sé cómo va el vuelo de las sombras. Me pasa este juego. ¡Hola! ¡Wow! ¡Oh, Lago! Acaba mejorado, Lago. Acabo late con energía, super destructivo. ¡Mentas! Y venga, reviento ya. Vamos a mirar un momento a la de Barakaos. Está aquí. Habéis visto ahora, a lo mejor un poco. A ver, a ver. Bueno, a ver. Otra vez vuelo de las sombras. Ahí. A ver, a ver. ¿Qué por aquí? Y otra mapa. Ahora mismo esto es muy fácil. Solo digo. Y para llegar hasta ahí... Vale. Me acuerdo de algunas cosillas del juego. Ve, me lo he pasado, pero no... No me voy a cortar del 100%. De un juego que me voy a cortar por lo menos un 70% de Final Fantasy. De 7, eh. De un juego que me voy a cortar por lo menos un 70% de Final Fantasy. Para que te pongan un agarre. Ah, a lo mejor será por eso que te quedas corto, creo yo. Parece. Bueno, esto ya parece más chunguela. A ver. ¿Qué tal? Venga. 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 Sí. Estaba todo planeado, eh. It's the place. Como ya he dicho en otras partes de Bioshock, al final no voy a subir ni una partida online porque, de verdad, hay flamers o si usas el micrófono te insultan, te discriminan por ser español, cosa que me da mucha rabia, de verdad. Pero bueno, ¿qué se hace? Tengo el modo de historia que está guapísimo. Y tiene 6 finales, por lo menos. Voy a enseñar uno, que ahora está. Y a los demás, veré qué puedo hacer. A ver. Se ha añadido una nueva ubicación de Burkling a la crónica. ¡Ale! ¡Eh, señor! Claro, sí, un boquinote. Como esos. Bueno, vamos a entrenarle todos los artefactos que tengamos. Pero no uso las antenas directamente, así que da igual. Filo de moníaco. A ver, LT. Ah, vale, eso es lo que ya tenemos. 600 almas. A mí me interesa esto, la guadaña. Vamos a ir con la historia, ya cuando tenga los mil comprar la guadaña, que está tremenda. Y ya veo que hay nuevos enemigos. Y a ver cómo terminamos con este. ¡Ole, venga! Y otro más. ¡Oh, señor! Y cego. Venga, vamos a tirar por aquí. Y si lo estás viendo bien ahora mismo, sí, hay ahí al fondo una... Una puerta de esta. Únicamente, vamos a venir por aquí y... Mirad de qué era esto. Ah, hostia, de almas en plan guay. Bueno. No es que sea leche, pero ha molado. Bueno. Ay. He venido a por el destructor. Mi hermano me habló de tu llegada. Pero estoy atrapado por una poderosa maldición. No puedo ayudarte. Cualquier maldición puede romperse. Sí, quizá. Estos siervos del destructor caminan por el reino de las sombras sin ser vistos. Ah, vale. Estamos unidos a su sangre. Su sangre nos hará libres. Ya no puedo moverme por el reino de las sombras. He perdido la mayor parte de mi poder. No hace falta que entres. Te concederé el poder de investigar el reino maldito durante un tiempo. No está mal. Pero, ¿con qué fin? ¿Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del destructor? La esperanza no trae la libertad. Sí. Tienes razón, ¿eh? Bueno. Sí. Ahí. Yo ya tengo título para el vídeo. Ahí. El título va a ser... El mundo de oscuridad. Bueno, entramos al mundo de oscuridad. Y creo que yo me acuerdo que había que hacer en estas cosas y era... ¿Cómo decirlo? Pruebas. Pruebas. El refriega rápida. Durante 40 de mi vida, durante que se agote el tiempo. Pongan las armas según el tiempo restante Uh, Storm me ha venido bien para conseguir La bolaña Bueno, si se alejan del grupo Eh, ya llevo a la mitad Creo que son un poco más difícil Vamos a cagárselos ahora Mira Mira, 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 mira Ahí Venga, encima era un gordo de esto, venga Este va a reventar ya Mira, y solo quedan dos Mira Oh, yeah Pasado Y bueno Nos falta Ni mucho ni poco suficiente Bueno Vaya, eso ha sido divertido ¿Lo hacemos otra vez? Como siempre se ha gastado ira De Doran Pero lo que debería andar también sería un... A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno, vamos a ver el siguiente A ver, hay uno ahí al lado Hay otro ahí al fondo Y el otro está ahí, ¿no? Pues vamos a hacerlo De derecha e izquierda Y entre el poco Vulgrim nos dará Un arma Bueno, nos dará No, nos venderá Porque vamos Más hete el tío Ahí poniéndole las cosas más caras Bueno, venga Para adentro En este que tengo que hacer A ver Sí, mucha receta malva Pero yo no tengo ni idea De lo que hay que hacer Ahora es venenoso Bote 50 mil antes de que sea Antes de que la infección de guerra Bote su salud Con el arma Segura la cantidad de salud restante Me cago en Todo No voy Bueno, pero siempre hay que ir con ganas Bueno, momento que te han conseguido el logro Hay que reunir Muchos de estos Es que necesito que sea Mucho en plan Uno, bien Ah, no había Venga Venga No, no había 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 No había que pedirlo porque hay que pedirlo porque hay que esperar por una cosa El micro No había que o no hay que dar los murciégalos son... sí, murciégalos en vez de murciélago estos sí se pueden matar así venga, pa venga, otro más venga, ahí estos son más grandes, no se les puede hacer muertes instantáneas sí, tiene que ser como muertes instantáneas, si no... tengo las cuentas venga venga, ahí sí, sí, que todo va a volver a tocar no te voy a tocar venga venga, aquí venga, aquí venga, aquí venga venga no, pero... ahí venga venga eh, si estoy cerca... ahí, venga mira, sí, venga 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 y no, mortero al menos por aquí no hay ningún cofre estoy muerto y más si es que no me dejan hacer nada venga, todo bueno aquí no me dejan hacer nada no, ahhh joder, no, si no lo consigo venga, esto es mío eh, pero, quita venga, y ya está conseguido joder, me han pegado dios mío, esto está difícil no os creáis venga, y no nos queda el último punto aquí está ahí, psss salí a cruzar, así que porque nos fui un poco lejos no, vamos a pasarnos ya esto venga, y placa bueno, a ver que nos piden en esta a ver refriega aérea manta pulsadores para los cinco enemigos mediante combo aéreo vale bien bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿y? y venga ha conseguido venga ya ha conseguido siy soy guerra Y esto es fácil. Y contraataque por bloqueo. Hemos conseguido una nueva habilidad. Los instintos de la guerra se han despertado y le permiten contraatacar ante amenazas físicas y reptiles. Ah, esto es lo de plan. Como que el enemigo rebote y si le das en ese momento, le pegas. Vamos chicos, vamos a ir rápido a Bulgrin. Le compro el arma para que veáis como es. Para que veáis como pega, que yo me acuerdo que estaba tremenda. Ya se que tiene que ser el último, pero... Bulgrin es Bulgrin. Y ahora si vamos a conseguir habilidades de espadas como... Ataque con el terito. Ataque potente. Un gancho de espada. Eso... O pasiva. Unificación intrusida. A ver que hace. Aumenta el daño infrigido por los ataques de armas. D马ichos. Vamos a... Vamos a pe erased esto. Bueno, creo que... No es una... Pasiva si no que... Te ibas aquí ahí... Ah, kill este Lo vamos a asignar, se lo asignamos a Este, ya Os voy a enseñar como es la guadaña Si, ya hemos jorado Ya, mirad Este se puede combinar Esta muy bien, un arma que esta Super OP Chicos chicos, vamos a mirad como Está ahora, ya que no hemos puesto el objeto Vamos a abrirnos la puerta Ya en serio y terminamos la parte Y aquí está el golem Eso es bueno Y devastador Esta mejor aumenta el año de guerra A notar realizados con armas del entorno Ah, vale Es una pequeña basura Bueno chicos Espero que os haya gustado esta parte Que lo compartáis la 10 y manita arriba O like, como queráis llamar Y que tengáis un gran día hasta ahora Gracias por ver el video